Lubricación y ajuste de las tijeras para un corte óptimo Bienvenidos una vez más a su canal En este video aprenderemos a cómo lubricar y ajustar tus tijeras Entonces lo primero es conocer las partes de las tijeras Hoja móvil, hoja fija, tornillo o pivote, anillo para dedo pulgar, anillo para dedo anular y descanso Te compartiré esta imagen para que lo comprendas mejor El primer punto será lubricar la tijera Yo lo hago solamente con una gota, hay quien lo puede hacer con dos, bueno es opcional Después de aplicar el aceite le doy un par de golpes en la palma de mi mano Si tú te preguntas para qué, es para que el aceite penetre en el pivote Y pueda sacar todo ese cabello que ha estado acumulado durante las horas de trabajo Como puedes observar esos cabellos tan pequeños que se ven Si, esos son los que han estado bien profundos pero ya salieron y la tijera está completamente lubricada Ahora solamente voy a quitar el exceso para no manchar de aceite Esta limpieza con papel, toalla o microfibra es solo para quitar los excesos Ahora conocerán que las hojas de las tijeras tienen tensión Si las giramos a la izquierda la tensión será baja Observen Cuando la tensión es baja las hojas están separadas Por lo tanto no podrá cortar cabello Ahora bien, si giramos el tornillo hacia la derecha La tensión será alta En este caso qué pasará Se nos dificultará más cortar porque habrá mucha fricción entre hoja y hoja Entonces, cómo encontrar un punto óptimo Cuando hagas este movimiento con tu hoja móvil y quede en esta posición Entonces habrás encontrado el punto perfecto Este proceso lo vas a realizar con todas tus tijeras que tengas de corte Si el video te está gustando, no olvides dejar tu like Y así es como quedan las tijeras Cortando a la perfección Y como siempre, dándoles las gracias por el apoyo que me dan Y si tú eres nuevo por acá No olvides suscribirte al canal Que es completamente gratis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!